Recuerden ustedes que en la cultura mesoamericana, aspecto positivo y negativo siempre van juntos, no puede existir uno sin el otro. Igual como sin vida no hay muerte, eso es característico de la cultura. Esto tiene un sentido filosófico, que es la tendencia a evolucionar. Y el aspecto humano que representa es la energía vital. Muy bien, entonces ahora, creo que aquí nos hace falta agregar un link hacia la cualidad del signo, que en este caso sería serpiente. Creo que no lo hemos trabajado, pero lo tendremos que agregar. ¿Puedes ir a la sección de calendario, por favor? ¿Aquí en cultura? Otra vez aquí a los signos, signos del calendario. Y quedamos serpiente, ¿verdad? Y luego, aquí, serpiente. Ok, el aspecto de tu signo es un aspecto bueno. El símbolo es el triángulo rojo, el elemento del fuego, color rojo, reino vegetal. Ok, cualidades. Aquí lo puedes bajar. La cualidad es de este signo, es un signo próspero y afortunado. Los que nacen ahí serán felices, dichosos, dichosos en riqueza y grandes guerreros. Es un signo muy favorable para el comercio, ir a la guerra y emprender algún negocio. Más o menos así. Bueno. Ok, esto sería, no sé si alguien más quiere a otro, o a alguien más le sacamos a conar, ¿no? ¿Sí? A ver. No me descubra en el 81. ¿Y tu nombre? Yalmín. Yalmín. Muy bien, Yalmín. Entonces, tu signo es 12, pero, que en agua se dice, Omami's Pink. Ok. Ahora vamos, a ver, vale un clic al signo, creo que sí está el link. No sé, sí, ah, ok, perfecto, sí está el link. Ok. El aspecto de tu signo primero. Tu signo tiene un aspecto bueno. El punto cardinal es el norte, que es el Lictlampa. El símbolo es un círculo. Lo vemos, el símbolo del elemento también, pues. El elemento es viento, el color es el blanco, y el reino es el mineral. Las cualidades de este signo son afortunados, felices, valerosos y generosos. Este signo, en este signo se hacía la elección de los grandes señores y cónsules. Este es este dato de Sabú, novedura, 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 ya no me acuerdo cuál es. Ahora vamos al signo, al elemento, por favor. Ok, la cualidad del elemento del signo es EECAT, viento. Es la materia en estado gaseoso. Ok. El punto cardinal es el norte de Lictlampa, ya vimos que es un círculo, el símbolo, el color blanco, reino mineral, aspecto positivo. El aspecto positivo es el poder de la organización. El aspecto negativo, bueno, tiene las ilusiones y la inconsistencia. Así es la mente también. El sentido filosófico es la lógica, la razón, el cálculo y el análisis, una cualidad de la mente también. Y el aspecto humano, que representa, es la mente. ¿Sí? Bueno. Todo eso lo pueden consultar ustedes en su sección aquí de Tutonal. Tenemos un juego en la página, que es un juego de memorama para niños. Entonces, está bien. En este juego de memorama ustedes pueden conocer los personajes y también conocer las divinidades, las energías, los dioses, como le quieran decir, ¿no? Por ejemplo, aquí ya encontraste Chachutlipu, ¿no? Ok. Bueno, es el único juego que tenemos hasta ahorita, pero ya hay uno. Mira, ¿te puedes ir a la sección de la cultura, por favor? A la sección de calendario. Pues ahí seguimos con eso. Ok. Como les comentaba, voy a ir aquí a los números. Esto está muy elemental, les va explicando en qué consiste el sistema. Vamos a ver el siguiente. Les explica cómo es una, qué es una tercera. Y les explica la primera tercera. ¿Qué es la tercera? Y bueno, aquí ya les hace una explicación de la segunda tercera, para que haya una continuidad, que se entienda el proceso, ¿no? Vale, sí. Bueno, miren, aquí ya les aparece el tonal Poguali completo. ¿Qué habrá completado? Ah, ok. Bueno, más o menos. Ok, esto que ustedes están viendo aquí, yo lo vi por primera vez en el libro de Sabú, en la historia general de las nuevas... Historia general. En la historia general, donde él hace este orden, maneja este orden para ordenar los signos con los números. Entonces, empieza con la cuenta en Sispatli, en 1, y termina entre ese flor hasta acá, ¿no? Y el orden, para contar, es este, ¿no? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ahora aquí, también les marqué yo en verde, en este tono verde, los inicios de tercera. Para que también lo puedan tener en cuenta, ¿no? Puedes bajar y vamos a la siguiente. Bueno, les platico un poquito de la veintena. Aquí ya tenemos las veintenas, ¿sí? Y hay una explicación breve. Y el día en el que inician las veintenas, esto según la ecuación de Tenochtitlán, y ya con los cargadores coloniales, con los cargadores que están en uso actualmente. ¿Debajas? Y vamos a la siguiente. Aquí les hace una explicación de la cuenta de los años ya con los cargadores coloniales. En realidad, quise manejar los cargadores coloniales, y no los cargadores postclásicos, porque, bueno, sería una cuestión mucho más extensa y más académica, ¿no? No me interesa a mí tanto como reflejar las cuestiones académicas aquí, que pueden estar en mucha discusión. Pero la intención de esto es transmitir el interés por aprender. Bueno, ¿por qué es esto? Pues pongas a estudiar también. Bueno, está brevemente ilustrada la explicación y tiene algunos detalles. Aquí ya entramos a la cuenta de los años, y ahí mencionamos la caída del cargador. Aquí puse los cargadores actuales. Estamos en lluvia, agua, lagartija y ocelote. Como ya lo había mencionado Frank, este cargador, que le da el nombre al año, cae en el primer día de la veintena de Tóscate, o sea, en la quinta veintena. Vamos a ver a la siguiente. Aquí les explica brevemente lo que es el cargador. Aquí les dice el número de la veintena, el nombre de la veintena. Aquí están las fechas gregorianas. Y aquí están los tonales. También les marca los inicios de la trecena. Esto puede ser muy útil también. Se dan cuenta dónde inicia una trecena y dónde concluye. Esta es la estructura de las veintenas. ¿Cómo se va a leer en la siguiente lámina? Por favor. Bueno, aquí Juan Carlos, que es el programador de esta página, nos hizo el favor de subir el año en curso, que es el año nuevo cerote, me parece. Aquí van a encontrar una explicación breve. Bueno, nada más que sea con... Ok. Aquí les va a decir el cargador del año, el día en que inicia el mes gregoriano. Por favor, un poquito arriba. Eso. Les va a indicar aquí... Bueno, aquí casi no se ve. Pero les va a indicar aquí el día juliano, el tonal. Y este cuadrito en rojo es bien importante porque es el inicio del siguiente año gregoriano. Es decir, aquí estamos en 2012 gregoriano, llegando acá, ya este es a partir de aquí, 2013. Ok. Pero hay que recordar que estos días todavía pertenecen al año nuevo cerote, porque el año nuevo cerote se termina hasta que se completan los gran motelos. Oye, creo que es importante decir que el rojo no es el rojo de 13 de Cali. Ah, claro. Será perdo. 13 de Cali. Ajá. Ok. Si ustedes verán, esto a veces está muy pequeño en la página, pues ustedes le pueden dar un clic para ampliarlo. Y todavía lo pueden ampliar más para ver aquí con detalle. Ok. Regresamos al tema del calendario. Es una ventana para... Bueno, también... Déjenme les adelanto que vamos a hacer lo posible para subir las 52 láminas, o sea, un atado de año, con los cargadores postclásicos y fechas julianas. Porque, bueno, quizá puedan decir, no, bueno, es que aquí se inventó este número, ¿no? Y este tonal. Pero, es necesario que se vea completo. Entonces, en cuanto sea posible, vamos a subir una explicación de la ecuación de Tenochtitlán con las 52 láminas y ustedes podrán corroborar desde que inicia hasta que concluyen los 52 años que todo va de corrido. Que todo va de corrido y sin interrupción. Que se cuentan los nevontemis y que hay bisiesto. Ok. Reduplicado. No sé qué más, creo que le agregamos una última cosa aquí. Ah, por ejemplo, aquí ya hablamos del bisiesto. ¿Ok? Que es un tema que se va a ir ampliando. Bueno. Ponemos así a la sección de Cultura y a la sección de, ahorita, Historia. Bien, también es importante la cuestión de la historia. Nosotros, como mexicanos, desgraciadamente, no tenemos mucho conocimiento de nuestra historia antigua porque la han sacado ya de los libros de texto. O sea, ya no está, la CED ya no maneja historia antes de la conquista española. Todo es posterior. Y es bien importante que todos conozcamos de dónde, bueno, un poquito de nuestra historia, ¿no? En este caso, yo me basé en fuentes de Durán, de Eslizóchic, Clavijero también. ¿Puedes bajar, Vicente? Más, 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 más. Y tratar de hacer una adaptación para los...